Diferencias entre cines de España y cines de México Sí, que sí, que México mola más Es súper complicado encontrar películas en versión original, casi todas están dobladas Hay muy poca variedad de comida, esas chuches no las coman, son muy malas Esas de huevo no las probé, pero se ven curiosas Y estas no estaban tan mal, estas sí que me gustaron Estas también estaban bastante bien Pero a diferencia de México, puedes comprar hot dogs, que sí, sushi Puedes comprar un montón de cosas Aquí solo puedes comprar palomitas, chuches y papas Bueno, café también Tienen café Y ya, pero las palomitas son o saladas o dulces Que son dulces así como verdes Palomitas verdes ¿Qué es cargando con esto? Es complicado cargar todo, entiendo que no pongan churras porque no tienen mucho, pero es complicado Tienen arte, ¿por qué? No lo sé Pero toda Europa siempre me sorprende con su arte por todos lados Y aquí no hay B, por lo que los asientos no son reclinables y son bastante apretados Y aparte imagínate tener que chutarte todas las películas en Español de España, tío, joder ¿Qué es la energía? ¿Qué es la energía? ¿Qué es la Deutschland?